...el premio patrocinado por el Ayuntamiento. El acto va a constar de dos partes, una primera muy breve, en la que tomaremos el uso de la palabra, para después darle entrada a don Alberto Lauro y a don Pablo Méndez, autor y editor, respectivamente de esta magnífica obra que se presenta esta tarde, para que nos deleiten con la presentación y la lectura de los Podemos. Y sin más, le doy la palabra, en primer lugar, a don Eduardo Eduardo Pascual, secretario. Muchas gracias. Buenas noches. Es de la justísima señora vicerectora de la Universidad de Murcia, don Daniela de Desfarias, y justísima señora alcalde, don Tontamayo González, amigos y amigas en la poesía. Aunque siempre resulta un tanto comprometido el participar en una mesa como esta, y en un lugar como este, reciente emblemático de la cultura y de la inteligencia, como es la universidad, me siento particularmente feliz en esta breve intervención en representación de la Asociación Cultural Pueblo y Arte de Cieza, y poder expresar así nuestra más profunda gratitud a esta institución y al ayuntamiento de nuestra ciudad, por sus inestimables apoyos a la realización de este acto, en donde presentamos el actual Premio Internacional de Pueblo y Arte de Cieza 2011, que cumple ya, felizmente, también 16 años, una verdadera mayoría de edad en esta hermosa aventura de los versos y los poemas. Desde luego, como en cualquier acto de esta naturaleza, nos produce una enorme satisfacción el poder ofrecer a la sociedad y de manera especial a los que gustan y aman de la poesía, un regalo literario, como es siempre la presentación de un libro de poemas. En este caso, el 16 premio Luis Santa Marina Ciudad de Cieza, y mucho más, si tenemos la suerte de contar con la presencia de su autor, aquí, en este mismo acto, el poeta cubano Alberto Lauro, de quien más tarde hablará nuestro editor, Pablo Méndez. Y todo dentro de la propuesta cultural que viene programando la Asociación Pueblo y Arte desde hace cerca de 30 años. Este premio es uno de los certámenes, creemos sinceramente, más consolidados del candidario poético, apoyado desde su origen por el trabajo inolvidable de personas tan reconocidas como el pintor cizano Toledo Puche o el dramaturgo y director escénico cubano Carlos Miguel Suárez Radillo, primer presidente de nuestra asociación y primer presidente de los juzgados de Luis Santa Marina, respectivamente. Por cierto, hoy tenemos un recuerdo muy especial al escritor ya desaparecido sobre Radillo, que hoy celebraría su mamáctico a San Carlos. Y aquel sueño inicial le da la mejor poesía posible a través del premio internacional Luis Santa Marina en Ciudad de Cieza, se ve enriquecido en su calidad y en su valor gracias a la atención que desde más de un lustro nos presta la referencia académica e intelectual más prestigiada de nuestra comunidad como es su universidad, su vice-rectoría de Estrecho Universitaria y el área de literatura para la mejor realización de este evento que se rodea siendo un prestigio y de un rigor expresamente reconocido. Con el grado de gratitud entendemos el seguimiento que el Efectísimo Ayuntamiento de Cieza en sus concejalías pertinentes presta a la continuidad de estos premios que sitúa su nombre, el nombre de Cieza, en el mundo entero como un exponente de su vocación con las inquietudes artísticas y literarias. De modo que Pueblo y Arte que se justifique en razón de sus esfuerzos por ofrecer poesía reitera su agradecimiento a estas instituciones oficiales y como no, también debemos y queremos mostrar nuestro reconocimiento más sincero a quienes han venido ofreciendo su calidad humana y profesional, su excelencia en la difícil tarea de seleccionar estos premios a la presencia de personas como don José Luis Martínez Valero, gracias profesor, profesor de literatura y poeta que viene ocupando la presidencia del Curado desde hace ya muchos años, de la profesora de Lengua y Literatura doña Julia Muñoz, del poeta y crítico Soler Peñalber, de los profesores Don Enrique González Semitiel y don Bartolomé Marcos que junto con quien os habla participan en el jurado, un jurado que ha tenido que informar a lo largo de estos 16 años sobre más de mil trabajos presentados a estos premios internacionales de poesía procedentes de todo el mundo hispanohablante, de leer más de 500 autores y revisar miles de versos llegados a Cieza desde todos los rincónes de España y de más de 15 países ayer de las fronteras incluidos trabajos originarios de África o de Asia, un mapa mundi poético en los premios internacionales de poesía Luis Senta Marín la ciudad de Cieza, la Asociación Pueblo y Arte y la ciudad de Murcia en su universidad han reconocido su geografía enarbolando el mejor y más caro de saludo posible que es, sin duda, el de la poesía. Un saludo que vuelvo a trasladar de manera emocionada a la excelentísima señora vicerectora de la institución universitaria de la Universidad de Murcia con la Mercedes Farias Matín por su generoso gesto institucional sin olvidar a quienes anteriormente nos han prestado una ayuda imprescindible como los profesores don Condrado Navarón don Francisco Guillermo Díaz además de un saludo muy singular a Isabel García del servicio de Bucurio Universidad que son auténticas embajadoras y embajadoras de nuestra asociación y de la poesía que amamos a las que le quiero una vez más nuestra inmensa virtud y nuestro seguro más sincero y a todos ustedes por supuesto que aquí están con nosotros muchas gracias